Precisamente quien preside esta comisión, el diputado nacional, Julio Solanas. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarlo. Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro. Y bueno, una realidad esperada hace bastante. La verdad que es un primer paso, Juan. Primer paso porque estos dos temas tan importantes que son herramientas para recuperar nuestra marina de mercantes y promover nuestra industria naval, tuvo el primer paso dándole ayer dictamen en la Comisión de Suntos Marítimos que presido y ahora pasa eso a industria y luego a presupuesto, digamos, ¿no? De modo tal que este es un primer paso. La verdad que es una posibilidad muy importante porque hay un trabajo enorme. Estos dos proyectos vienen de la revisión del Senado. Quisimos dos o tres veces hacer una conjunta con las otras dos comisiones. No se pudo, fracasaron. Insistimos nuevamente y ayer en la Comisión tuvimos quórum y logramos que el dictamen, en mayoría, como usted bien lo dijo, de estos dos proyectos que empiezan en el comienzo de un camino que Marítimos pasó y ahora tiene que ir a la industria. Ojalá haya una conjunta de industria y presupuesto y luego que vaya el recinto para que sea votada. Son dos herramientas enormemente buenas porque en el proyecto de industria se crea un fondo para la construcción, incentivar diseño, ingeniería, reparación y transformación de nuestro buque. Esto va a generar fuentes de trabajo. El fondo es, no podrá ser inferior a 1.500 millones de pesos anuales, actualizables por el INDEC, eso lo dice el proyecto. Obviamente esto además de la recuperación de buques, de talleres, se crea un registro de astilleros y talleres navales, va a generar nuevas fuentes de trabajo. Esta es la idea y obviamente fue un paso importante y que hemos trabajado fuertemente los diputados y diputadas, fue acompañado por el Frente Renovador, por el judicialismo, por el Frente para la Victoria y además un gran trabajo de los asesores, digamos que ponerse de acuerdo en dos leyes tan significativas requiere muchísimo trabajo y muchísimo consenso. De modo tal que, si bien no es ley todavía esto, pero es un primer paso que seguramente, consecuentemente se trabajará rápidamente en industria, eso esperamos, y después en presupuesto, para que esto llegue al recinto este año, digamos, que lo deseaba. Nosotros también trabajamos fuertemente con los distintos gremios, que fueron quienes expusieron más de una vez, en largas reuniones y que de ellos también se logró el consenso en el nuevo escrito de esta ley, de estas nuevas leyes, digamos. Así que, una tranquilidad porque hemos cumplido con nuestro deber y fundamentalmente, pasando las barreras de lo que tiene que ver, digamos, con el partido, la idea política, porque estas son dos herramientas necesarias para recuperar la industria y fundamentalmente la variedad mercante de la República Argentina. Fíjese, en la costa, en la hidrovía Paraguaya-Argentina, el 93% de los 5.000 barcazas que pasan por año son de bandera paraguaya, el 3% bandera boliviana y solamente el 3% bandera argentina. De modo tal que hay muchísimo por hacer y obviamente creo que estas son dos herramientas muy importantes en función de la recuperación de la industria y luego, obviamente, necesariamente de los caballeros mercantes. Diputado, bueno, y que en términos de... Por ejemplo, aquí teníamos en su momento la División Río Uruguay de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y vías navegables donde funcionaba hasta una suerte de pequeño astillero, digamos. ¿Contemplan estos proyectos, la inversión estatal en la creación de la industria naval tiene que ver con una industria relacionada con el Estado, con los privados? ¿Cuál es la idea? No, esto es la idea de que el Estado fomente, digamos, como la industria naval y fundamentalmente sea el garante de la construcción de nuestros buques y barcos, digamos, ¿no? Obviamente, en muchos casos, seguramente serán entendimientos privados argentinos donde el Estado pueda facilitar para que se pueda lograr diseño de ingeniería, la transformación de los buques actuales, la construcción de buques nuevos, esta es la idea. Y obviamente la recuperación decididamente también de lo que ha sido nuestra enorme virtud de sostener, sobre todo el gobierno de Perón, nuestra marina mercante a través de lo que fue la dirección de puertos y vías navegables de nuestra provincia, digamos, ¿no? Esto tendería decididamente a recuperar y fomentar el crecimiento de la marina mercante con manera nacional, digamos, ¿no? Y esto, fomentar la recuperación de buques y de faltas navales construidos en el país, fomentando nuestra marina mercante, obviamente, de manera argentina. Por eso yo repaso esto de lo que pasa en la aerodía paraguaya-argentina, que solamente el 3% son buques con manera argentina, digamos. Es todo un desafío, Juan, un hermoso desafío, que va mucho más allá de la geología, pero sí va en consonancia de recuperar adhesivamente el protagonismo de la República Argentina en algo tan importante como la industria naval, porque estamos rodeados de ríos, tenemos un mar enorme, que es una plataforma prácticamente continental, lo que tenemos en la plataforma marítima, que es extraordinario y que está inestorable y le damos muy boca bolita. Fíjense, nuestra plataforma marítima es superior a nuestra plataforma en superficie de la tierra, digamos, de la República Argentina, para que se entienda. Y, sin embargo, hablamos muy poco de estos temas que son tan importantes, no solamente en la actividad de transportar la carga, porque en realidad, como somos productores de grano, tenemos asegurado una cuestión tan importante que es la carga, digamos. Cada buque que se construya tiene asegurado la carga. Y esto va a ser en pocos países, digamos, ¿no? Y algunos tienen la carga y no tienen los ríos, nosotros tenemos las dos cuestiones. Y obviamente esto es un gran desafío. Y, bueno, empezamos con un buen pie, digamos, porque ha sido un trabajo de más de un año, persistiendo permanentemente y viniendo muchísimos gremios y secretarios generales de distintos gremios, a exponer en universidades el año pasado. Y, bueno, hoy al menos tuvimos la tranquilidad de cumplir nuestra comisión de que haya pasado ayer con el voto de la mayoría. Ahora, diputado, siendo un proyecto que venía, si no me equivoco, con aprobación del Senado, ¿qué fue lo que demoró el tratamiento? Porque, según charlamos la vez pasada, el oficialismo no daba el quórum necesario para... Porque hubo muchísimas modificaciones, Juan. En realidad, según lo hemos entendido, porque en realidad uno aprende con esto. Fueron dos proyectos, digamos, un poco a la apurada del Senado. Entonces, nosotros le dimos mucho más contenido práctico, profesional, científico. Por eso hicimos toda esta ronda de consulta, digamos. O sea, seguramente esto, si saliera en el diputado, va a volver al Senado porque tuvo profundas modificaciones. De todas maneras, supongo que además tocará algún interés, porque si no, digamos, más allá de las modificaciones que se le pueda poner, tenía un consenso mínimo, por eso había sido aprobado en el Senado. Digo, más allá de las modificaciones, ¿por ahí se cruzó algún otro tema adherido a la elaboración del proyecto? Hay muchísimos intereses encontrados. Nuestro único interés es la recuperación de la industria naval y procurar elegidamente fortalecer hoy la diezmada marina mercante nuestra en la República Argentina. Y ahí toca el interés, por supuesto. Sí, uno no entiende cómo, teniendo alrededor de 2.000 kilómetros de ríos navegables y toda una cadena de costa marítima, la Argentina no tenga industria naval ni marina mercante. Al contrario, la hemos llamado. Y esto hay que hacer alguna mía culpa también, ¿no? Porque es un tema que lo veníamos trabajando de antes. Sí, sí, tampoco tenemos trenes, digamos, y estamos dando vuelta arriba de los camiones hace años y sabemos el daño, la muerte, la complicación en la ruta, todo lo que trae la circulación de camiones, ¿no? Sí, yo le traía una jornada que hubo sobre este en Pagana, comentaba, cuando era intendente, fui invitado por el gobernador Bustin en ese momento para ir a China y fuimos a Shanghái. Y en los ríos interiores de Shanghái hay barcos y barcasas como si fuera el 9 de julio de Buenos Aires. O sea, es prioridad el transporte frugial, digamos, porque abarata los costos, es mucho más económico y obviamente evita siniestralidades, porque en realidad la cantidad de situaciones siniestras que hay por choques de los camiones, la enormidad de cuestiones, entonces se promueve no eliminar el camión pero en distancias cortas, por lo menos de 100 kilómetros, de 250 kilómetros, en las distancias más largas, se promueven decisivamente por el transporte frugal o férrea, digamos, en el mundo. En China, por lo menos así, pudimos aprender de esa experiencia, digamos. Claro, interesante, ¿no? Y, digamos, está comprendido entonces que, digo, habiendo aprobado un proyecto, se entiende, porque salió con un solo dictamen. Con un solo dictamen, mayoría de diputados, de lo que recién le comentaba, y, bueno, el Pro Sastu, no firmó, pero, bueno, está en su derecho. Después yo hablé con algunos de ellos de la importancia, porque allí fue una jornada interesante. Nosotros acompañamos alguna ley de mamíferos que tenía la diputada del Pro, la acompañamos con nuestro voto y la debimos. Fundamentalmente porque queremos que estos temas trascienden la cuestión partidaria, digamos, como el tema de sostener los mamíferos en nuestra plataforma marítima, todo eso, por eso acompañamos, pero a la hora de acompañar, no lo acompañó, pero, bueno, salió por la firma de estos bloques que yo le manifesté. Claro. Bien. Lo saco un segundito nada más para el tema político, ¿puede ser? Sí, cómo no. ¿Cómo ve el panorama de la definición del Partido Justo? Porque, curiosamente, Cambiemos, que ha ganado, digamos, la suma de los votos de Cambiemos ha superado la suma de los votos del Partido Justicialista, estaba llamativamente silenciosa, ¿no? Es como que... ¿Dónde usted habla del terreno? Sí, sí, claro. Como que ya estamos en noviembre. Pero el Partido Justicialista se está debatiendo hoy, prácticamente, en el entendimiento de si es un partido que globaliza o es un partido que divide sus distintas interpretaciones. ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, yo creo... Tengo notación... Yo creo que siempre hay que procurar que ganó, digamos, que convoque a la minoría. Ah. Es fundamental, digamos. Eso es sostener en votos, al menos, la expresión de la voluntad de compañeras y compañeros que compitieron en la interna, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener una enorme tranquilidad de conciencia de poder citar a todos los compañeros y compañeros que que vienen en las PASO, digamos, ¿no? Este es un paso fundamental para promover un espacio crítico hacia lo que hoy enfrentamos, que es todo un gobierno que es insensible, que tiene que ver decididamente con la élite en la Argentina y no con los intereses de todos los argentinos, sobre todo los más humildes de la patria, digamos, ¿no? Y la provincia en Perrida. Entonces, el eje es, el límite es todo lo que Macri y su CEO, digamos, están dañando no solamente a la Argentina sino al pueblo argentino. Enneudando, y lo digo, ¿por qué? Enneudando a la nación en un año y medio como nunca más de 100.000 millones de dólares han tomado un crédito que es una vergüenza a 100 años y obviamente lo que ellos dicen derramar todavía no se ve. Están planteando ajuste, más ajuste y el ajuste lo van a, lo plantean en un sector más humilde de la sociedad, digamos, yo veo hasta cuando habla la propaganda del gas, que dice que se ponen en las pantuflas y... Yo le puedo decir que los ricos que representan más que no lo hacen en eso. Se lo piden al pueblo, digamos, ¿no? Y hablan del ajuste y el ajuste lo hacen por ejemplo sacándole las pensiones a los chicos con discapacidad, que ahora a las mamás y a los papás le hacen un perito enorme que tienen que volver nuevamente a hacer todos los papeles, pedir al médico, es una cosa que juegan con la gente, digamos, ¿no? y hablan por ejemplo de tener el presupuesto que votamos el año que se votó el año pasado, nosotros votamos de 3.000 jardines en todo el país para 3 años, ¿entendés? Pregúntese si hay un jardín en la provincia de Entre Ríos de esos que prometió Macri. No, en todo el país no se ha hecho ninguno, salvo el que hicieron en la terraza de la Casa Rosada. Claro, por eso se le ha mentido permanentemente, porque es una muletilla. esto es la historia de la zanahoria, digamos, ¿no? Y tú hiciste queriendo alcanzarla y no la podés alcanzar. Y lo más grave de esto que el que no alcanza y termina embromado es el asalariado que ha perdido prácticamente el 40% o el 35% del poder adquisitivo por lo que ha sido la instalación del año pasado. Los jubilados, nosotros hemos perdido un 20% de actualización de la pérdida de lo que ha sido el 2016 en el proyecto que hemos presentado la semana próxima pasada. Entonces, en esto tenemos que ponernos de acuerdo y obviamente ser oposición responsable, pero oposición en serio, digamos, porque esto que yo pretendo presentar hoy al jefe del gabinete esto de la posibilidad de si se daría por cierto la demanda del gobernador Vidal por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ser fallo va a perjudicar decisivamente a 22 provincias en vez de la nuestra, ¿no? Que sería algo así como 3.800 millones de pesos que perdería al año. Yo me pregunto, ¿se ha previsto el gobierno nacional para evitar esta situación de crisis institucional economía y de economía social? Porque seguramente lo va a hacer alguna cuestión que se advierta, digamos, me puedo decir que no tiene en tarjeta nada y eso preclaría no solamente a la provincia de Entre Ríos sino a 22 provincias de la Argentina. Sí, me parece que estas cosas deben firmar en la campaña, digamos, pero insisto, esto se necesita decididamente grandeza, los que han ganado circunstancialmente en las PASOS deben citar decididamente a todo el arco que intervino en las PASOS. Sí, y además, y además, creo yo, y eso... También si hay una legitimidad constitucional advertir, digamos, que introducir, digamos, la posibilidad de la minoría no está mal, digamos, es un paso muy importante. Para el contrario. Diputado, le agradezco mucho su tiempo. No, Juan, a su entrada de la disposición siempre, y un abrazo fraternal a todo conciente de Uruguay, que yo siempre lo digo, porque me gusta decirlo, un enorme reconocimiento a la historia de quien fue capital de la Liga de los Pueblos Libres, incluida para Antigua. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. El diputado nacional, Julio Rodolfo Solanes. 小